bueno vamos a instalar el disc keeper y cuidado vamos a ver si no vamos a tener que hacer 20 vídeos porque ya sabe cuando se instala la cpi el canta sea este se para vamos a instalarlo el disc hiper es un programa para desfragmentar el disco duro ya sabemos que un disco duro fragmentado va mucho más lento porque porque si tenemos que leer un archivo que está dividido en distintos sectores por ejemplo si tuviéramos que leer el verde tendremos que ir de aquí a aquí y luego saltar de aquí aquí luego saltar de aquí aquí mientras que si está todos los sectores del mismo archivo juntos sólo tenemos que leer y no tenemos que saltar donde se pierde más tiempo saltando